¡Pasadora! Ellos están adelante y yo estoy atrás Pero les digo Aquí, allá, en Colombia En Panamá, en Puerto Rico Santo Domingo y en Nueva York Yo no sé por qué algunos me tiran Yo no sé por qué algunos me tiran ¿Será que los rompo ahí en la tarima? ¿Será que los rompo ahí en la tarima? Te digo Aquí, allá, en Honduras En el Canadá En España En Suiza En Holanda Y hasta en la China ¡Amán! ¿Y quién? ¡En el trabajo! ¡Claro, tonto! ¡Más con el idioma! ¡Más con el idioma! ¡Más con el idioma! ¡Más con el residencial! ¡Más con-mí suave! Van a gozar ¡Más con el mar! ¡Pamá! México, y Haití, Cuba, Guatemala, yo soy Noaí, Estados Unidos, yo soy muy querido, gracias a to' mi gente, estoy agradecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que le falta, batey, pa' Sabana, y en mi República Dominicana, en el sur, en el cibao, en el este, en todos lados, con mi suya, y mi batey, desde Sabana, te canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!